Ha sido una noticia muy llamativa, muy sorprendente, que un recolector de residuos víctima de un gravísimo, terrible accidente, un hombre muy joven, Maximiliano Roberto Acuña, 31 años, en el conurbano del municipio de Lomas de Zamora, recibió un llamado personal del Papa Francisco. Nos enteramos de esto, ayer lo comentábamos, después tuvo mucha difusión, porque recibimos directamente de prensa de la Alameda, de la organización que conduce el legislador Gustavo Vera, recibimos todos los datos. Maxi, como todo el mundo lo llama, tiene 31 años, vive en el conurbano, cuenta cómo fue el accidente, un hombre bebido, drogado, manejando a toda velocidad, se lo llevó por delante el camión donde venía trabajando este joven trabajador, recolector de residuos, y bueno, las consecuencias espantosas, estuvo al borde de la muerte, sobrevivió, doble amputado, y allí está la reproducción textual del mail del legislador Vera al Santo Padre, en la que le dice, habrá un acto con 1500 camioneros en la Alameda, en la legislatura. Estoy leyendo todo esto porque muchas veces se habla, se dice que tal vez fulano le dijo al Papa, y el Papa le dijo, bueno, no. Acá está la reproducción que nos mandó prensa de la Alameda, oficialmente, del texto, del mensaje que Vera le envió al Santo Padre, ayer estuve en su casa, me contó que en esos tres días inconsciente en los que los médicos lo daban por muerto, Cristo le dijo que tenía que volverse a la vida, y termina, Vera, en su carta al Papa, te pido como amigo y como cristiano que le pegues un llamado para saludarlo, porque lo merece, y porque es un ejemplo en el que se inspiran hoy miles de camioneros que la vez pasada lo homenajearon en el CGT y hoy lo homenajearán en la legislatura. Te mando, le dice Vera a Francisco, te mando una foto de ayer tomando mates con su hermosa familia. Su teléfono es tal, y el teléfono le sonó a este muchacho, a este trabajador accidentado, ¿quién habla? Soy Francisco, el Papa. En línea, el legislador Gustavo Vera, ¿cómo anda Vera? El gusto de saludarlo tanto tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Todo esto es textual, así como lo ha enviado prensa de su organización, Vera. Sí, sí, efectivamente. Ocurrió el lunes, el mail de las 10 de la mañana, y el llamado Francisco a Maxi fue aproximadamente a la una. Una hora antes del comienzo del acto que hacíamos, porque presentamos un proyecto para declarar el Día del Recorrector, en homenaje a la dignidad de este muchacho, y esto fue una decisión que se tomó en el propio sindicato de camineros. Y bueno, la verdad que sí, yo el domingo salí conmovido acá con este muchacho, porque realmente la entereza, la dignidad, la esperanza de vida que tiene es increíble. Estuvo, digamos, cuando pierde las dos piernas, tuvo prácticamente alrededor de cinco transfusiones, de tiempos cardíacos, en esos tres días que estaba totalmente inconsciente, bueno, los médicos lo daban por muerto, o en el mejor de los casos, estado vegetativo, o algún daño neuronal serio, ¿no?, por la cantidad de sangre que había perdido. Y bueno, cuando aparece, digamos, después del tercer día, perfectamente lúcido, y al quinto ya está en sala común, y a los pocos días ya está en la casa, realmente increíble está la voluntad de vida de este muchacho, en una tarea que es muy dura, y donde realmente el automovilista que lo atropelló, iba a 130 por hora, iba alcoholizado, bueno, afortunadamente está pagando su delito, digamos, en presión, pero bueno. Pero, bueno, además de poner en evidencia el enorme nivel de riesgo que tienen los recolectores de residuos, los temas del que nos hemos ocupado, pero me puedo imaginar para este joven trabajador lo que habrá sido el impacto que en su teléfono le digan, hola, soy el Papa, soy Francisco, ¿usted estaba ahí cuando habló? No, 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 estaba más o menos a un... Yo estaba teniendo la legislatura y ya estaba en camino de... Y ahí recibió el mes. En el caso de los... Claro, en el caso de los más o menos a la legislatura. Pero el teléfono se lo pasó a usted a Francisco. Sí, por supuesto, la carta que leíste. Bueno, en esto justamente, acá hay dos lecturas, obvia, Gustavo, no hace falta que se lo explique a usted, lo explico para quienes lo están escuchando. Acá hay una cuestión que es la actitud del pontífice, del sumo pontífice, de llamar a un trabajador lesionado, herido, que por supuesto merece una lectura separada. La otra es que a usted se lo ha cuestionado como presunto vocero del Papa. Ha habido notas, columnas editoriales, títulos. El Papa se cansó de los voceros. Toma distancia de Gustavo Vera. Hubo versiones de que lo habían echado de Santa Marta. Me parece que con lo que usted está mostrando, está probando que su relación con Francisco está intacta, Vera. Siempre estuvo intacta. Hay un montón de, obviamente, inventos que se han hecho en la prensa. No soy vocero, soy amigo nada más que eso. Hemos compartido luchas en común contra la trata, el narcotráfico, trabajo clavo. Y tenemos una línea en mitad que empieza a hablar de estas causas y donde tenemos comunicación, digamos, regular, digamos, a lo largo de todo el año. Pero no solamente en estos temas. ¿Alguna vez lo echaron de...? En temas personales. ¿Lo echaron de Santa Marta? No, por el contrario. Y más, este año organizamos un coloquio en febrero, que fue sobre tráfico de órganos. Y el próximo va a ser en noviembre, que son sobre juezas y fiscales sobre el crimen organizado. Y deliberadamente pusimos una oferta y otro en noviembre para pararlo bien lejos del episodio electoral aquí en la Argentina. De manera tal de que no se malinterprete el coloquio donde por ahí participan las sedes argentinas en medio de una compulsa electoral. Esto perjudicaría, digamos, a la academia y al objeto de la actividad. Esa es la razón por la cual, inclusive, yo suspendí. Yo tenía que ir el 24 y 25 de mayo, un coloquio refugio, así no fui. Fue uno que está haciendo un montón de cardenales y gente de la Academia de la Pontificia, con posibilidad de verlo a Francisco, pero no. No, porque ya empezó la campaña y la verdad que no, no está bueno. El tercer punto, porque digo, hay tres lecturas por lo menos, ¿no? Una que la separé de entrada y me gustaría que quede totalmente al margen, que es el gesto del pastor, ¿no? Del hombre que se conduele y llama, no le importa estar en donde está, en el trono de Pedro y no en una capilla de Buenos Aires. Eso lo dejo al parte. Lo segundo de lo que le acabo de mencionar, usted me parece que con esto está respondiendo a quienes han dado por hecho, que a usted lo habían echado del Vaticano, sigue probando que tiene línea abierta con Francisco. La tercera es que usted es un candidato en campaña, junto con Guillermo Moreno, que el Papa quede en esto, tan próximo a su... ¿Avala las sospechas o los cuestionamientos de la incidencia que tiene Francisco en la actividad política en la Argentina, verá? Mira, Francisco no interviene partidariamente, no apoya a ninguna lista, naturalmente, ni de acá, ni de ningún país del mundo, pero Francisco se pone alegre y feliz cuando los católicos se comprometen en política, entendiendo la política como la forma más alta de calidad, como decía Juan Pablo VI. En nuestra lista, por ejemplo, tenemos un sacerdote, Mario Videla, que era el titular de la patronal migratoria en la ciudad de Buenos Aires, cuando Bergoglio era, digamos, el arzobispo. Incluso, junto a Mario Videla, Bergoglio hizo una misa a favor de las víctimas de trata en la parroquia de los migrantes. Tiene un sacerdote, pero también lo tiene Guillermo Moreno al frente de la lista, que no es cualquier candidato, ¿no? Por supuesto. Y además también tenemos a Claudia Isabel, la hija de Claudia Luro, una amiga personal del Papa muy fuerte. Lo que te quiero decir es que en esta lista no está solamente gente de la Alameda, sino que hay muchas personas cristianas comprometidas que tienen de alguna manera alguna llegada a Francisco, pero eso no significa de ninguna manera que Francisco esté obviamente apoyando tal o cual lista. Incluso lo que se hizo con Maximiliano Acuña, en la legislatura, fue un alto formal por el día reconector. Guillermo no participó, por ejemplo, ni nadie de la lista. O sea, fue una actividad totalmente alejada de la campaña. ¿Usted no lo pondría en términos de un aval de Francisco a la lista que usted integra con Guillermo Moreno? No, no lo pondría en términos de una forma actual cristiana muy, muy propia a Francisco, que frente a estas situaciones límites él siente de alguna manera que tiene que estar conteniendo como buen pastor a las personas que sufren. Pero no ignora que esto, por supuesto, va a generar reacciones, ¿no? Y bueno, sí, generar reacciones en el ámbito de todo tipo. O sea, generar reacciones inventando cuentos que no son reales. Pero nada, un periodista nos pidió que por favor publicáramos la carta y bueno, la publicamos. Porque Maxi allí en la casa explicó... Ahí la tengo a la carta. Ya la vamos a... Lo que mandó oficialmente la Alameda, lo vamos a colgar en la web. Sí, pero Maxi contó con un juego de detalles lo que había ocurrido. La verdad que sinceramente yo me sentí muy, muy conmovido el domingo y cuando salíamos con el compañero que lo había llevado le decía la verdad que nos quejamos de lleno porque mirá todas las cosas que le pasaron a este muchacho con cinco hijos y la voluntad de vida que tiene, ¿no? Porque cuando el sindicato lo fue a ver para lo que necesitaba y darle su apoyo, es lo primero que dijo, fue ante cualquier homenaje, cualquier actividad, lo que yo quiero es trabajar. Trabajo para poder bancar a mi familia porque... O sea, no pidió planes, no se puso a llorar la carta. O sea, siempre con una actitud de... De, bueno, de afrontar la vida y de tratar de pagarse la familia al hombre. Y yo creo que esas cosas son dignas de rescatar y hacen a un muy buen cristiano. Y creo que Francisco se conmovió con esto tanto como nos conmovimos a todos los que estuvimos en el acto lunes o los que estuvimos el domingo en su casa. Lo dicho, va a tener dos, tres, cuatro lecturas. Primero de nada, muchas gracias, Vera. Gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor. Que tengan muy buen día. Gustavo Vera es la Alameda, es hombre claramente de confianza de Francisco. Por si quedaba alguna duda, ahí está la carta que él le manda a Francisco y que Francisco responde llamando inmediatamente a este recolector de residuos heridos. Y está la otra lectura, que no tengo duda que va a ser ruido. Vera es candidato en campaña junto con Guillermo Moreno.